Ven longe Tus filhos do Angola Vá a lodear Vá a lodear Vá a lodear ton bo En defesa do povo angolano Vá a lodear Vá a lodear Vá a lodear ton bo Nos maus dos imperialistas Que pretende e impone Unión con el alismo Povo angolano Todos bem vigilantes Unión con el alismo A represión y peor A miseria o martirio A pobreza tambén Unión con el alismo Náutico Vá a lodear Vá a lodear Vá a lodear Vá a lodear ton bo En defesa do povo angolano Vá a lodear Vá a lodear Vá a lodear ton bo En defesa do povo angolano Valodia Valodia Un filho ben amado Do povo angolano Valodia dio la sua vida Por una causa Por una causa justa Valodia 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 tombo En defesa do povo angolano Valodia 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 tombo En defesa do povo angolano Valodia 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 La creación no pasará. La opresión no pasará. La lucha continúa hasta la victoria final. La lucha continúa hasta la victoria final.